Veamos cómo actualizar el firmware 4.1.0 en la GP2-X. Lo primero que hacemos es conectarla al cable de poder. Bien, encendemos la GP2-X. Es importante hacer la actualización con el cable de poder para evitar cualquier fallo con las baterías. Previamente se han guardado los archivos en la memoria SD referentes al firmware 4.1.0. Aquí está cargando los archivos. Se nos pregunta si queremos hacer el upgrade del firmware. Presionamos B para comenzar. Lo primero que vemos ahí es la pantalla de Now Patching. Bien, donde se están haciendo las actualizaciones. Y por último vemos la de Complete. Entonces esperamos unos segundos y ya tendremos actualizado el firmware. Vamos a chequearlo. Vámonos a Settings, Info. Y ahí tenemos el firmware 4.1.0. Ok, vamos a verificar la nueva interfaz. Bien, fotos, ebook, music, video y game, juegos.